9 de la mañana con 33 minutos y bien lo veía usted a través de nuestro pauta que puede buscarnos a través de arroba WOTV-SV en todas las redes sociales. Pero a esta hora de la mañana tengo a alguien muy importante y a partir de este miércoles vamos a estar tratando temas que a usted le interesan mucho. Él es el licenciado Ulises Membreño de ULEX, despacho legal. Mi estimado licenciado, un gusto poder tenerlo en las pantallas de WOTV. Muchas gracias Mauricio por el espacio y por estar aquí ayudándole a la gente en sus problemas legales. Excelente, me parece muy bien y pues hoy vamos a hablar de algo muy importante. Pero antes de eso, muchas personas a través de redes sociales nos han estado preguntando dónde están ubicados, cuáles son sus redes sociales y también cuáles son sus números de contacto. Licenciado, si los podemos regalar. Sí, claro, nosotros nos ubicamos en Santa Ana, en el edificio Cali, verdad, lo que pues mucha gente conoce como el Exo del Sahara. Exacto. Los números de contacto son la oficina 2406-7751, el WhatsApp 7435-9497, para que puedan pues llamar, hacer su cita y con gusto los podemos atender. Estamos ahí de lunes a sábado. De lunes a sábado, de 8, de lunes a viernes, de 8 a 5 y los sábados de 8 a 12. Ok, importante también porque a través de nuestras redes nos mencionaban que querían saber el horario y el día de la asesoría gratuita. Ah, si tenemos ese beneficio para la gente, son los sábados, verdad, siempre de 8 a 12, con cita previa, verdad, que nos llamen ya sea por WhatsApp o por línea de teléfono y con gusto pues los atendemos. Perfecto, licenciado. Esto es para cualquier tema legal. Para cualquier tema legal. Perfecto, me parece muy bien. Ya usted conoció los números de contacto, las redes sociales y por supuesto donde están ubicados, más adelante los vamos a refrescar para que usted anote ahí y esté pendiente de lo que está haciendo el licenciado Ulises Membreño allá en su despacho legal y que pues usted puede optar también para poder conocer más de cualquier tema legal. Hoy sí, vamos a la temática del día de hoy. Licenciado, vamos a hablar de los testamentos, algo que en las familias es, miren, yo se lo voy a poner así, a veces es tema de pleito, licenciado. Sin embargo, ustedes con sus tenisismos nos van a dar a conocer cómo funciona. Empecemos por lo más importante. ¿Qué es un testamento? El testamento, en palabras sencillas, podríamos decirlo así, es la última voluntad de la persona, el testador, plasmada en un documento legal que va a poseer validez después de su fallecimiento en un proceso legal. En un juicio, en un juicio de aceptación de herencia que se lleva en un juzgado civil, pues ahí pues establece el testamento y ahí pues se decreta quién es el heredero o quiénes son los herederos, ¿verdad? Y los bienes que esta persona pues va a obtener por el causante. Excelente, hablábamos tras cámaras de que hay dos tipos, cerrado y abierto. ¿Cómo es esa función? Para el testamento abierto es el más común, ¿verdad? Entonces, es la persona llega, el testador llega, lo elabora, dice quiénes van a ser o quiénes van a ser sus herederos, designa testigos para darle validez al testamento, son tres testigos, ¿verdad? Que mayores de edad, y ahí designa los bienes y designa quiénes van a ser sus herederos. Y el cerrado, que es igualmente lo mismo, con la única diferencia que el cerrado pues se mete en un sobre, manila, se sella completamente y hasta que la persona fallece y se inicia el proceso de aceptación de herencia en el juzgado de los civiles mercantiles, pues se abre y ahí es donde se sabe quién o quiénes son los herederos y qué o qué cosas han heredado. Ok, aquí por aquí tengo ya una pregunta, dice Laura, ¿cuánto tiempo dura el proceso del testamento cerrado? No, tanto cerrado como abierto es el mismo, porque la única diferencia que es, es que uno pues todos saben quiénes son los herederos y en el otro nadie sabe quiénes son los herederos. Entonces, ya en juicio civil se puede tardar de cuatro a seis meses. Ok, también dice Carla, nosotros tuvimos un problema, dice, nuestro padre hizo un testamento en su agonía y al final se cambiaron ciertas cosas, ¿qué podemos hacer? Es lo que estábamos hablando. Es lo que estábamos hablando, o sea, si la persona tira su testamento en, bueno, es como ella dice, ¿verdad? En su lecho de muerte, podemos decir. En agonía, ¿verdad? En agonía, ¿verdad? No son conscientes de lo que dicen, ¿verdad? Entonces, puede ser que cambien algunas cosas, depende de la situación emocional que tenga la persona en ese momento, que los herederos no estén de acuerdo. Entonces, y este testamento, pues, puede acarrear a una impugnación, porque no estaba en sus cinco sentidas la persona cuando tiró el testamento. Entonces, para entendernos mejor, licenciado, ¿eso es legal o no es legal? ¿O la familia decide? La familia decide, o sea, ahí prácticamente, aunque la ley dice que el testamento tiene que ser otorgado cuando la persona tiene, en sus cinco sentidos, tiene que estar lúcido a la hora de hacerlo. Y obviamente, en esa circunstancia, el señor no estaba lúcido. Correcto. Entonces, acarrea una impugnación, que tiene que probarse en un juicio de impugnación del testamento. Perfecto. Mire, vamos a habilitar nuestro WhatsApp nuevamente para aquellos que están preguntando cuál es el número, por favor, porque hay muchas, hay muchas preguntas. Y está apareciendo en estos momentos en pantalla, es el 68209367, escríbanos, dice, muy buenos días, ¿qué precio tienen los testamentos? Quiero un saludo para la familia Arvaysa, en Chalchuapa, los estamos viendo, ¿qué precio tiene un proceso de testamento? El testamento tiene, bueno, el testamento va a depender de qué es lo que va a heredar, ¿verdad? Entonces, puede andar entre los 100 dólares hasta los 200 dólares. Más o menos. Más o menos, dependiendo de qué es lo que se va a heredar, bienes inmuebles, bienes inmuebles, la cantidad de estos, porque más que todo son bienes inmuebles, bienes inmuebles, los que se heredan. Ah, eso es otro ato muy importante. ¿Al momento de heredar, tienen que ser cosas tangibles? Sí, porque hay mucha gente que dice, no, pero la cuenta bancaria, no, pero es que con las cuentas bancarias no es necesario, porque la misma persona cuando llega al banco pone quiénes son los beneficiarios. Entonces, al banco no le interesa quién ha heredado, sino quién es el beneficiario en su documentación. Por ende, pues ahí no se necesita. Ok, un saludo, dice, a las presentadoras, señoritas lindas, dice, y al licenciado, dice, licenciado, tengo una pregunta para usted. ¿Qué pasa cuando al fallecer el familiar no quiere hacer lo que dice el testamento? No es necesario la aprobación del familiar. Simplemente se inicia el proceso de aceptación de herencia testamentario y es el juez quien, mediante resolución judicial, declara la herencia, se hacen las publicaciones en el diario oficial y decreta. Y ese decreto es una sentencia que se inscribe en el CNR y una vez inscrito en el CNR, pues los que estaban de herederos en el testamento tienen que aceptar sí o sí. Ahí no hay vuelta a Dios. Ahí no hay vuelta a Dios. Ahí, por ejemplo, si dejaron una casa, porque siempre surge ese problema, dejaron una casa y son tres los hijos, entonces declaran a los tres herederos. Lo que tienen que hacer es, pues, lo más factible y lo que se aconseja es que vendan el inmueble y se repartan el dinero. Ok. ¿Verdad? Ya si son varios inmuebles o si el inmueble es más grande, entonces que se haga una partición judicial. Y proporcional. O extrajudicial proporcional. Tiene que hacerse mediciones, contratar un ingeniero topográfico, que haga el mapa, etcétera, etcétera. Perfecto, me parece muy bien. Tenemos más preguntas. Gracias por estar en sintonía de Ya es hora. O sea, eso está interesante, licenciado. Dice, ¿qué se hace para eliminar un testamento? Es que fíjese que mi abuela hizo un testamento y no ha estado enferma ni nada, dice. Pero dice que mejor quiere darle de baja al que hizo y cambiarle. En ese sentido, ¿qué se puede hacer? Bueno, eso es fácil. Eso tiene que hacer otro testamento. Otro testamento. Un testamento invalida a otro testamento. ¿Lo anula? Lo anula completamente. O sea, si yo hice un testamento, por ejemplo, hace cinco años y ahora ya cambié de opinión y quiero dejar a otras personas como herederos, simplemente hago otro testamento. ¿Por qué? Porque los testamentos se inscriben, se presentan en el juzgado, primero los civil, y esos se emiten a la corte. Entonces, la corte, cuando se inicia el proceso judicial, el juzgado dice, esta persona tiene testamentos o cuántos testamentos ha hecho. Entonces, la corte le envía los testamentos, la sección notaria le envía los testamentos y el último es el que vale. ¿Ese es el que queda? Ese es el que queda. El último porque siempre uno va eliminando al otro. Entonces, el último testamento que se hizo es el que vale. ¿No importa que haya quedado un agente o que haya quedado otra gente? No, no, no. El último es el que va a predominar. Siempre y cuando la persona lo haya hecho en sus cinco sentidos. Ok, perfecto. Otra pregunta más a través de redes sociales. Gracias por estar pendiente. Dice, licenciado, ¿qué pasa si falleció una persona de mi familia, no dejó testamento, listo? ¿Cómo hacer para reclamar todo lo que él dejó con mis hermanos? Ahí pues entramos en lo que llamamos aceptación de herencia intestada. No hay testamento. Entonces, la ley ya establece quiénes son los llamados a heredar. El papá del fallecido, si todavía está vivo, si todavía están vivos, ¿verdad? Si no están, si están fallecidos, obviamente se presentan las partidas de defunción. Entra la esposa, los hijos, hermanos, sobrinos y toda la línea consanguínea en línea recta, ¿verdad? Entonces, nietos. Ya de último pues entra la alcaldía, el hospital y el gobierno, ¿verdad? Si no hay herederos, pues obviamente el gobierno se hace cargo de todo. Pero es mamá, los padres del fallecido, la esposa o conyugués sobrevivientes, los hijos, hermanos, nietos y así es termina. Sí, me aclara esta persona, licenciado, dice, mi abuelo es el que falleció, mi mamá está en ese dilema con mis tíos porque no hay testamento y hay terrenos que reclamar. Entonces, son ellos los que tienen que iniciar la aceptación de licenciada, los hijos del que falleció. Ok, si le puede regalar su número nuevamente a ellos porque están pendientes de esto. Sí, sí, pueden hacer, pueden llamar al 2406-7751 que son las oficinas o por medio del WhatsApp que es el 7435-9497. Ok, perfecto. Aquí estas personas que nos están escribiendo, las cuales no me dejaron nombre, ahí pueden comunicarse con el licenciado y él va a responder en su momento. Perfecto. Una pregunta más tenemos a través de nuestro WhatsApp, dice, hola, muy buenos días, gracias por el tema, está muy interesante. ¿Desde qué edad puedo hacer un testamento? Desde la edad que permite la ley, de 18 para arriba. De 18 para arriba. Mientras que usted considere que tiene una enfermedad grave y tiene bienes, entonces puede establecer un testamento. Perfecto. Regálenme un minutito más, tengo dos preguntas nada más, con esto termino. Esto es importante, me gustó, dice Melisa. Fíjense que yo quiero incluir a mi mascota dentro del testamento. ¿Se puede, licenciado? No. ¿No se puede? No. ¿Por qué? Solo personas nada más. Ok. Porque, obviamente, ¿verdad? La ley salvadoreña no permite, como en Estados Unidos, que usted se le... No, yo le hago mi herencia a mi gato, ¿verdad? Correcto. Y a fuerza tiene que ser el gato el heredero. Y le colocan un albacea, que es el que le va a administrar al gato las cosas. Aquí no se puede. No se puede. Tienen que ser estrictamente personas. Ok. Eso no es cuestión de los abogados ni los notarios. No. Es cuestión de la ley. Es cuestión de la ley. Ya no se... Eso no, eso no. Ok, perfecto. Tengo una pregunta más y siempre relacionado a los testamentos. Dice, hola, ¿qué tal? Bueno, también tiene que ver con lo de las mascotas. Decía aquí la persona que es la mascota ella y que si ella quiere dejarle una parte, no hay algo más que se pueda hacer. Lo mismo, pues, pregunta. No, lastimosamente ella tiene que dejar a una persona encargada, ¿verdad? De sus bienes. Y en el testamento, pues, tampoco se puede decir que se incluye, mire, le dejo a Pedro, le dejo a mi mascota, ¿verdad? No, no, eso no se... Solo son bienes, nada más el perro o la mascota o el gato no se considera un bien, no se considera un bien, se considera una mascota, un animal. Ok. Según nuestra legislación. Perfecto. Una preguntita más, la última y dicen por aquí saludos y esto también es bastante interesante. Dice la persona, hace 10 años, dice, falleció mi abuelo, era parte de nuestra familia, lastimosamente pasó un problema y se dice que tiene algunos terrenos. No tenemos exactamente la dirección, sí sabemos dónde se creó, dónde vivió y hay algunas otras cosas que supuestamente quedaron a nombre de él. ¿Todavía hay tiempo para poder reclamarlas? La ley da un tiempo para poder aceptar herencia de forma intestada, como el señor que, pues, no dejó testamento, son 10 años. Si después de 10 años no inician la aceptación de herencia intestada y procede a apropiarse de los bienes, pues, el Estado. Es el Estado. Entonces, pero eso es regla general. Ok. Pero puede haber excepciones en que los jueces no se fijen, ¿verdad?, porque puede existir la situación y, pues, los declaren herederos. Pero tendrían que investigar, ir al CNR, ir a Catastro, para determinar si la persona dejó bienes inmuebles, a dónde están estos bienes inmuebles, ubicarlos, pedir ubicaciones catastrales. Perfecto. Documentarse para poder iniciar el proceso de aceptación de herencia intestada. Excelente. Bueno, dice Yulia, es la que nos preguntaba desde Santa Ana. Así que, pendientes. Licenciado, ha sido un gusto poder platicar con usted un tema muy importante. ¿Nos puede regalar sus redes sociales nuevamente, su ubicación y números telefónicos? Sí, nos encuentran en Facebook, Instagram y TikTok como Yuslef, despacho legal. Ok. Estamos ubicados en el edificio Cali, del Sahara, en Santa Ana. Y, pues, nuestros teléfonos son de la oficina, el 2406-7751 y, pues, el WhatsApp, que es el 7435-9497. Excelente. Una temática muy importante el día de hoy. Licenciado, esperamos verlo el próximo miércoles. Con gusto, igual. Y yo espero verlo pronto, pero no para hacer mi testamento. Ok. Todavía no. Nos vamos a ir rápidamente a un video musical. Y cuando regresemos, venimos con la dinámica y con las chicas. Así que, pendiente. Cada miércoles vamos a estar hablando de un tema muy importante en materia legal. Nos vemos y regresamos.